de la Policía Nacional. Bienvenido, lo veo muy elegante, estrenando uniforme. Muchas gracias Alejandra, cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, general, vamos a comenzar por aclarar una duda que anoche me planteó mi mamá, y ella me decía, pero si hay algunos aspectos de esta transformación de la policía que ya están en marcha, ¿por qué se tenía que radicar en el Congreso de la República como dos proyectos de ley muy importantes? Es decir, que estamos sujetos a que la implementación sea aprobada por el Congreso, ¿o cómo es? Alejandra, esta es la primera vez que la Policía Nacional, de todos los procesos de transformación que hemos tenido en los últimos 30 años, tiene vocación legal. Quiere decir que tenemos dos grandes proyectos que vamos a llevar al Congreso, o ya están radicados, mejor dicho, en el Congreso, que es el de carrera y profesionalización y el estatuto de disciplina. Hay temas como las reglas de carrera que necesariamente y de profesionalización están en los estatutos, pero hay otras que obligan o implican desarrollo organizacional, o sea, van por los dos lados, unas con vocación legal y otras de desarrollo organizacional. Y la policía hace un trabajo muy riguroso de ocho meses, en los cuales hemos hecho un trabajo muy juicioso, estudiando más, mayores y mejores reglas de comportamiento para nuestros policías en la calle. Muy bien, esos dos grandes proyectos que se radicaron el pasado 20 de julio, hace dos días, están soportados sobre grandes pilares. Yo escogí algunos para que socialicemos con los televidentes y creo que uno de los más importantes es esto, prevención, protección y respeto por los derechos humanos. Derechos humanos, un aspecto que ha estado en el ojo del huracán, que ha tenido la luz pública encima, sobre todo por los hechos que han ocurrido en los últimos meses en el país. Se va a crear una unidad de derechos humanos dentro de la Policía Nacional. ¿Cómo va a ser esto? Y sobre todo, ¿cómo es hoy? ¿Cuál va a ser la transformación? Alejandra, esta es una innovación y un cambio muy importante. Esta unidad de derechos humanos actualmente funciona al interior de la Inspección General de la Policía Nacional. Se va a subir al máximo nivel organizacional, es decir, que va a depender de la Dirección General de la Policía Nacional y va a tener una función muy importante. Que es la protección, la prevención y sobre todo el direccionamiento de la política de derechos humanos al interior de la Policía Nacional. Va a estar a cargo de una persona externa a la institución, ya fue designado por el señor presidente de la República, es el señor coronel en uso de buen retiro, Luis Novoa, él va a estar direccionando toda la política de derechos humanos, un experto en derechos internacionales de los derechos humanos. Y lo que buscamos con esta oficina, pues básicamente direccionar toda la política, va a tener un observatorio de derechos humanos que va a ser el encargado de analizar todos los comportamientos y todas las tendencias que tenemos en materia del servicio de policía, Alejandro. Muy bien. General, ¿cómo se va a hacer para agudizar el respeto por los derechos humanos? Lo decía hace unos minutos, ha sido un tema muy cuestionado, sobre todo por los eventos de exceso de fuerza que se registraron en las últimas semanas. Mire, Alejandro, la Policía Nacional ha sido muy cuidadosa durante la última década de tener toda la reglamentación, la regulación en protocolos muy bien diseñados. El cambio sustantivo con esta transformación es que los protocolos van a ser fortalecidos con profesionalización e entrenamiento. Vamos a crear, por un lado, un curso mandatorio, obligatorio y recurrente para los policías que va a ser certificado y periódicamente se va a evaluar la idoneidad de nuestros policías en cuatro campos, en derechos humanos, en uso de la fuerza y de las armas, procedimientos policiales y atención al ciudadano. ¿Y hoy esos cursos no hacen parte de la formación de los integrantes de la policía? Así es, Alejandra, actualmente no hacen parte, están transversalizados en los planes de estudio, pero por primera vez se coloca en el estatuto de carrera como obligatorios recurrentes y que van a ser validados por un centro de estándares, vamos a tener un gran centro de estándares, una infraestructura con investigadores, analistas, oficiales de campo que van a estar verificando las fallas del servicio y vamos a estar creando estándares. Es una nueva filosofía de trabajo para que los policías de Colombia certifiquemos y validemos la idoneidad en los procedimientos policiales. Eso nos lleva a esto, el nuevo Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional, otro de los grandes pilares de esta transformación. Hay abusos que fueron evidentes, que se hicieron evidentes en esta época de redes sociales, todos los ciudadanos somos periodistas, todos registramos a través de nuestros teléfonos celulares, los hechos que acontecen en la cotidianidad y lamentablemente el exceso de la fuerza pública quedó evidenciado en muchas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto de agudizar las faltas gravísimas que puedan afectar los derechos humanos? ¿Qué es considerado hoy como una falta gravísima y qué va a ser considerado a través de esta transformación? El Estatuto de Carrera Alejandra y Televidentes es uno de los elementos más importantes en el desempeño policial, por eso después de 15 años hemos hecho una revisión a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia internacional de derechos humanos de la ONU, se han transversalizado a lo largo de todos los artículos, una revisión exhaustiva por expertos internacionales, vinculamos la academia también en esta revisión, pero algo importante es lo que usted dice, este estatuto se va a concentrar en las faltas gravísimas, aquellas faltas que son leves van a ser desarrolladas a través de procedimientos administrativos, para darle prioridad a las faltas gravísimas, va a haber una distribución de todas las competencias de nuestros inspectores de policía a lo largo del territorio nacional para dar mayor celeridad a la investigación. Eso de las faltas disciplinarias, actualiza las faltas disciplinarias para fortalecer la disciplina dentro del cuerpo policial, ¿qué estaba pasando en estos ocho meses de investigación ustedes que detectaron y que detonó que se hiciera necesario ponerle más rigor a la policía de Colombia para que no sigan incurriendo en excesos de la fuerza, en violación de derechos humanos? Esto es un cambio sistemático, Alejandra, o sea, hace parte también del cambio del estatuto de carrera, nuestro diseño organizacional y también de la nueva identidad de imagen institucional. Por eso los cambios están debidamente articulados, analizados de manera rigurosa, científica y técnica, y aquí lo que buscamos, Alejandra, por un lado, es que haya celeridad en las investigaciones, segundo, rendición de cuentas permanentes de la inspección general, y lo más importante, que es una reestructuración total a la inspección general, una reconfiguración de las competencias para mayores, digamos, resultados y rapidez en la investigación, obviamente respetando el debido proceso de nuestros policías. Esa implementación de un nuevo sistema de recepción, seguimiento a las quejas de las denuncias, así como se han evidenciado muchos abusos por parte de la fuerza pública, también hemos evidenciado las agresiones por parte de ciudadanos uniformados de la policía. Esto va a funcionar en doble vía, o sea, yo como ciudadana, si veo que alguien está agrediendo a un policía, también lo puedo denunciar acá y también se le va a hacer seguimiento, o esto va a ser un beneficio solo para que la ciudadanía denuncie los abusos que ha tenido por parte de la fuerza pública. Una innovación muy importante, y eso atendiendo todos los requerimientos de nuestros ciudadanos, hicimos un análisis de la percepción ciudadana, a nivel internacional también miramos las tendencias también en los principales cuerpos de policía, y nos dimos cuenta que había que incluir en el nuevo estatuto disciplinario un sistema de garantías para facilitarle al ciudadano el acceso y la consulta a los diferentes requerimientos que tienen, en un caso de quejas, en un caso también de sugerencias, de recomendaciones frente al servicio, y por eso el ciudadano va a contar con un sistema en la web de acceso que va a mirar el estado de su queja, de su recomendación, y la policía va a acelerar de manera inmediata la respuesta a nuestros ciudadanos. General, ¿y cuándo va a estar implementada ese recurso para el ciudadano? Una vez se ha aprobado el nuevo estatuto disciplinario, va a salir el nuevo sistema de garantías para que la ciudadanía pueda acceder y pueda consultar también, pero también pueda colocar su queja y su requerimiento, eso va a ser muy importante para el ciudadano porque en tiempo real y en línea vamos a tener un expediente digital que va a facilitar que el ciudadano pueda consultar, y también para el policía también las garantías del debido proceso también, al no haber información sensible de investigación, si solamente para consultar el estado de su requerimiento y su queja, un sistema de garantías, Alejandra. Muy bien, vamos a hablar de el uso de la fuerza, implementación de cursos mandatorios para fortalecer el uso legal y legítimo de la fuerza, pero sobre todo este punto, los uniformados que integran el ESMAD ahora tendrán que certificar y validar sus competencias en derechos humanos, hoy no se hace eso, General. Por primera vez, Alejandra, vamos a tener una infraestructura que es el centro de estándares, es una nueva filosofía de trabajo, precisamente para dos cosas, primero para mirar y evaluar permanentemente la idoneidad de nuestros policías, actualmente se hace de manera con otros sistemas, pero este va a ser una infraestructura que va a tener autonomía y va a estar a cargo de nuestro subdirector general, con plena autonomía, va a estar por fuera del sistema educativo, precisamente para darle autonomía y que estemos validando desde una máxima distancia con estándares internacionales la idoneidad de nuestros policías, en cuatro campos fundamentales, el primero de ellos es el uso de las armas, legítimo que tiene cualquier policía y también de la fuerza, el segundo la atención al ciudadano para mejorar nuestra proximidad, tercero tiene que ver básicamente con realizar muy bien los procedimientos de acuerdo al Estado Social de Derecho, de las normas que están en Colombia y cuarto, un enfoque en derechos humanos, estos cursos van a ser certificados por la nueva dirección de educación policial, es un enfoque basado en entrenamiento, a nivel nacional vamos a tener centros de entrenamiento, se ha hablado y hay una colaboración muy importante del Ministerio del Interior precisamente para fortalecer los centros de entrenamiento y nuestros policías periódicamente van a estar colocándose a prueba y van a estar certificadas su idoneidad, muy importante la validación de competencias, sobre todo en el enfoque basado en derechos humanos, Alejandro. ¿Cómo se escoge un policía que hace parte del cuerpo especial del ESMAD? ¿Cuál es la diferencia con un policía que patrulla normalmente? La dirección de incorporación tiene unas pruebas muy rigurosas, se le hace un análisis psicológico, hay unas valoraciones diferenciales y esas valoraciones y sobre todo el ESMAD, cuando hace parte del ESMAD hay unos entrenamientos especiales, esta vez con este cambio y esa transformación se empiezan a certificar todos los policías del ESMAD, los 4.900 policías con las principales universidades y expertos internacionales, vamos a tener una certificación y el centro de estándares ha decidido en este proceso de transformación del señor director general que tengamos una validación cada año de nuestros funcionarios del ESMAD. ¿Hoy no se hace así? ¿Esa validación no existe hoy? La validación por un centro de estándares no existe, es una nueva filosofía de trabajo. Muy bien, y muy necesaria en este momento. Y finalicemos con esta, la nueva identidad que ustedes aseguran que es para generar proximidad con el ciudadano, ¿cómo se establece eso? Además lo vemos que usted viene con el nuevo uniforme. Sí Alejandro, hicimos un estudio muy riguroso durante casi ocho meses en nuestro centro de innovación policial, es producto de una metodología que se llama diseño-pensamiento, analizamos más de 50 cuerpos policiales y 19 estudios, el 85% de las policías del mundo para temas de seguridad ciudadana y convivencia utilizan el uniforme azul, empatía, cercanía, proximidad. Además hizo un estudio para que nuestros colores como el neón y el azul combinan para facilitar la visibilidad y que el ciudadano se le pueda acercar a identificar cuál es el policía del cuadrante, cuál es el policía del barrio y así hacerle los requerimientos. Y justamente para eso ustedes han implementado un sistema de QR, que vamos a ensayarlo acá, que además en la azul, entonces uno trata de escanear y acá aparece el enlace a la policía de Colombia y se abre el módulo de consulta de funcionarios. Esto en las últimas horas general ha sido bastante cuestionado porque dicen que si uno quiere hacer una denuncia, pues escanea el código, pero igual tiene que hacer un procedimiento de registro del policía que en un momento de confrontación es muy complejo hacerlo. Así es Alejandra, es importante para los ciudadanos que entendamos que este es un sistema de validación, precisamente para evitar la suplantación, algunos delincuentes vestirán este uniforme, dan uso para cometer algunas actividades delincuenciales y es muy importante que el ciudadano pueda tener un sistema que le garantice la validación de las identidades del funcionario. Entonces por eso tenemos un código QR que le bota una plataforma web y esa plataforma web con el número de placa que va a estar más visible en el uniforme, como usted lo ve. Sí, en el pecho. En el pecho va a estar muy visible, con la cinta AMERO, con diferentes atributos internacionales. Lo que hicimos nosotros fue transversalizar los diferentes estándares internacionales que tienen los cuerpos del mundo en materia de vigilancia y seguridad ciudadana para hacerlo más visible y sobre todo que el ciudadano también tenga las garantías de saber cuál es el policía para hacerle determinado requerimiento en materia de seguridad ciudadana. Y hay otra novedad muy especial y es la BODICAM. ¿Nos tenemos que ir brevemente? ¿En qué consiste ese artículo dentro del uniforme? La BODICAM es una cámara de cuerpo, esa cámara de cuerpo va a estar en los policías de vigilancia y se va a activar por tres mecanismos. El centro automático de despacho puede activarla de madera, digamos, en cualquier momento, el mismo policía manualmente, en cualquier procedimiento. Y tercero, lo puede hacer también cuando se saca, cuando se activa la pistola, el láser taser y cuando se activa también o se hace uso del arma de fuego. O sea, en tres circunstancias es importante entender que se puede activar. La cámara de cuerpo o BODICAM, conocida como BODICAM en inglés, no almacena datos. Vamos a tener un sistema de almacenamiento de datos donde va a estar toda la información precisamente para garantizar la consulta posterior de los procedimientos. Muy bien. General, muchísimas gracias por este espacio. Son muchos los pilares, pero el tiempo en televisión es cortico. Le vamos a seguir la pista a esto y ojalá los cambios a los que apunta esta transformación busquen de verdad el fortalecimiento de la institución y le garantice la seguridad y la credibilidad a los ciudadanos en la Policía Nacional. Muchísimas gracias, General. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a estar en todo el país con Hablemos de Policía, conversando con diferentes sectores y con una mesa técnica asesora del más alto nivel con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Feliz día. Gracias.